Oh, yeah, no, si, si Hey, ¿dónde estás? ¿Quién la tienes? Dime, no la encuentro Algunos dicen que no existe, dime tú si es cierto Rick despertando del coma rodeado de muertos Pero aquí los zombies se alimentan con Facebook abierto Estuve con Mariano y hablando de esto Y escuchamos a dos tías al lado afirmándome el cuento Decía que tenía novio pero nada enamorada Que había otros que si no se enteraban no pasa nada Todo tan frío, tan cínico Lo he visto tanto que aunque esta triste ya es típico Luchando por creerme algo entre principios tímidos Prometiendo cosas que no cumplen como un político Follé con ella ahora hace unos seis meses Hasta hace uno sigue existiendo en volver a verme Desde hace uno tiene novio o eso quiere hacer ver Pero por la foto que pasó nada es lo que parece Si ya no hay confianza no hay ni estás ya no que haces baby Saben que quieras entre tú y yo No biches no fakes Habla en mí de eso ya no sé lo que crees Si ya no hay confianza no hay ni estás ya no que haces baby Saben que quieras entre tú y yo No biches no fakes Aplícate el pantalón Ey, tú no estabas en casa Ayer dónde fuiste ¿Quién te ha comentado esa foto que pusiste? Tres labrón que todos son de su condición Por eso pregunta por tu puta última hora de conexión No te pierdes quien deja que vea su cuerpo en la cama Y después se gira pa' que no veas que hay en su pantalla Pero tú también planteas si algo falla Si no puedes enseñar la bandeja de entrada sin borrar nada Acciones cuentan más que las palabras ¿Veis? Hay quien sospecha pero calla Como tía May o se rompen familias No hablo de jóvenes Padres buscando falsa autoestima van con dos móviles Mi colega al fin de pasado se me acercó Mientras su novia estaba afuera y pedíamos algo Y el cabrón me enseñó una conversación mamoneando con otra En fin, no sé, tenía que contarlo ¿Dónde hemos aprendido esto? ¿Quién nos ha inculcado estos valores poco honestos? Confieso que entiendo a ti es en una relación Pa' recuperarlas tres deseando que digan que no Y mierda, casi nunca dicen que no Mierda, casi nunca dicen que no Mierda, casi nunca dicen que no La fe lo vuelve, se despidió sin decir adiós Ya no hay un día también estás, ya no quejas de ti Sabes que quieras entre tú y yo No bitches, no fakes Habla en ti de eso, ya no sé lo que crees Ya no confías, ya no estás, ya no te haces, baby Saben mis días entre tú y yo No bitches, no fakes Aplígate cuanto no te es Algunos tíos necesitan reafirmarse Saber que pueden seguir cazando y llegar a primera base Y hay tías que les gusta maquillarse Salir y que se les tiren encima Aunque después lo rechacen Juega con fuego y te quemas la mano También existe el modo premeditado ¿Cómo quieres que te tome en serio? Yo en la cama desnudo y llamándote Y tu nene te quiero Los tontos por las listas Que buscan que no las juguen por la mierda pasada Los listos por las tontas Que en realidad están inseguros Y quieren tenerlas controladas También en viceversa Pero así rimaba Distintos entre las piernas Y todas las cabezas sin nada La eterna lucha que nunca vara Ni contigo ni sin ti Hasta que todo acaba Y cuando salga este tema dirán Tienes razón de verdad Ey, yo pienso igual Falsos Camuflados ante los demás Como cuando salió Get Lat Y todos eran viejos fans de Daft Bank Observo dos tipos de gente andando Las que están con su ser amado Y las que intentan olvidarlo Y todas al principio No cambies jamás Y después prometo que cambiaré Fue un fallo Punto y final Si no me cuidas también es gracia No quejas de gripe Saber que quieras entre tú y yo No biches, no fakes Aprendí de eso Ya no sé lo que crees Ya no hay confianza No estás Ya no te hace, baby Sobre mentiras Entre tú y yo No biches, no fakes Aplígate cuánto no crees Bang, bang Podría haber jugado a ser un vengador Y enseñarle al tío las fotos que ya me pasó O la última conversación Pero por qué ser un cabrón Juzgándola así cuando yo tuve novia Creo que fui peor Mierda Creo que yo fui peor Mierda Creo que yo fui peor Mierda Creo que yo fui peor Tuve que salir corriendo Lo siento, adiós